Y aquí las glosas de hoy. Si bien es cierto que las cárceles están llenas y nos cuestan plata, Milagros la irrobó. Estafó a la ciudadanía pidiendo plata para la lucha contra el cáncer como si estuviera enferma y resulta que estaba más sana que usted y que yo. Y ahora solo la mandaron a hacer trabajo social. Dejarla libre manda un pésimo mensaje. De que estafar no es tan grave. ¿Y cómo sabemos que no va a trabajar unas semanitas y ya? ¿Quién le da seguimiento a ese trabajo comunitario? ¿Quién se lo está dando a Ignacio Fábrega, por ejemplo? Lo otro es lo que dijo el director del Oncológico, molesto y con toda razón. Que Milagros Life falsificó documentos públicos. No solamente estafó a las personas que le robó. No solamente le robó plata y confianza a la gente, sino que afectó enormemente el prestigio y el nombre del hospital. Obligó al Oncológico a crear un papel de seguridad para certificar los documentos a la hora de pedir donaciones. Porque ahora nadie confía en ellos. Y el Ministerio Público desechó los documentos que se le presentaron como prueba. Eso es una burla al pueblo y al hospital. Pero lo más importante de todo este tema de Milagros Life es la plata que logró recaudar. ¿Se la quedó o la devolvió? Porque estamos claros de que si la hubiera devuelto en la condena lo hubieran incluido, ¿no? Otra con guiada más. ¿Y qué tal la liberación inmediata de Frank de Lima? Todo lo que llega a la Corte, a todos lo sueltan. Y sí, el ciclo se repite con todos los de alto perfil. Pero lo importante aquí, más allá del debate de si se abusa o no de las medidas cautelares y de si hay o no justicia selectiva, que obviamente la hay, es como para cuándo las audiencias. Porque las pocas que programan las suspenden. Entonces, aquí a todo el mundo lo investiga, pero a nadie lo declara culpable. Entonces, ¿qué es eso y de qué sirve? Y dice Varela que si Capac y Zuntrax no llegan a un acuerdo este fin de semana, se formalizará el arbitraje. Pero lo interesante no es eso, sino la razón por la que intermediarían. Porque dice el flamante excelentísimo que no podemos perder la oportunidad de mostrarle al mundo nuestras grandes obras de infraestructura, como el metro y Tokumen. Ustedes saben, como nosotros tenemos que subordinar el futuro de la industria de la construcción para que las obras estén listas para la JMJ y todo gira en torno a la JMJ. ¿Qué les digo? Oiga, procuradora, cuando nos va a hablar de Blue Apple, Di Beyo tiene un acuerdo soñado. ¿Por qué devuelve menos de lo que aceptó que pagó? ¿Y las multas? ¿Dónde están los beneficios para el país de lo que él en teoría está colaborando? ¿Por qué la impunidad? ¿Y por qué, sobre todo, el acuerdo no es público? Mucha investigación y nada de nada. Y se va complicando el asunto en el seguro. Quieren sacar a Martíz disque por faltas a la directiva, los directivos. Y al presidente como que no le molesta mucho la idea, al parecer. Pero ayer, por ejemplo, Martíz se fue con el presidente al interior y dejó al subdirector, que no quería ir a la directiva. La guerra de los cuchillos. La junta directiva, antes de acabar y sacar a quien está tratando de hacer las cosas bien y de adesentar ese cuchitrín, porque eso es lo que es, debería salir a explicar muchas cosas. Empezando con la lista de emplaneados que tiene cada uno en la entidad, porque se aumentaron a 400 dólares los viáticos de movilización. Si la ley contempla 100 de dieta por reunión, también deberían explicar eso. Y también deberían explicar los viáticos de casi 16 mil dólares que pidieron para su viaje a Turín este mes. Siendo un viaje invitado, eso tienen que explicar, entre otras muchas cosas. Y como lo dijimos ayer acá, Varela oficializó su intención, a través del ministro de Salud, de reunirse con la directiva del Seguro cuando vuelva de su viaje número 1000 a Londres y a Israel. O sea, la semana del 21 de este mes. Y la autonomía del Seguro, bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y qué tal el PRD y el CD en pleno reunidos? Y cuando salen, lo que avisan es que se mantendrán unidos de cara al 1 de julio. O sea, a la elección del nuevo presidente de la Asamblea. ¿En serio? O sea, a mí, que me queda un 0.0000001 de esperanza, pensé que hablarían de su posición como bancadas de la constituyente, o que mejor aún, publicarían sus planillas. Algo así. Pero no, lo que anuncian es que se mantienen unidos por sus intereses. No, hombre, no. Esto está bien perdido y podrido. Y hablando de las planillas, antes de pasar ya a los saluditos, solo para saber, y no es por presionarlos ni nada, pero todavía no nos vamos a indignar por el robo a mano armada de las planillas de los diputados. Todavía no vamos a pedir sanciones ejemplares para los que cobraron sin trabajar, para los diputados, para el MEF, para Contraloría. Digo, para saber. Tranquilo, yo se los vuelvo a recordar la semana que viene y todas las que vengan, pero, ¡actuemos! Y aquí, pensando en el dentista borracho que mató a la joven en el Puente de las Américas dejando a su hijita huérfana, va a cumplir detención provisional por ahora en el Hospital Paitía. Por ahora. Ojalá no dure dos años ahí, como Cucalón. Por cierto, seguimos esperando que las autoridades nos cuenten quién pagó esa cuenta. Otra con guiada más. Y sobre este tema, también, qué lástima que la ley no sea igual para todos. Y aquí le mando unos saluditos bien efusivos a Carlos Jones y a Mario Lazarus. Y nada, estas fueron las tristes glosas de hoy. Si quieren verlas de nuevo o compartirlas, ya saben que van a estar en las redes de ECO TV, telemetro.com, rpcradio o arroba flormisrachi, mi cuenta de Twitter y de Instagram. También pueden revivirlas en la sección de noticias de aplicación Medcom Go. Que tengan un buen fin de semana. Mediten en el país que le queremos dejar a nuestros hijos. Y nos vemos el lunes. Somos ECO, tu referencia.